Hola suscriptores y público en general, el día de hoy les traemos la versión más actualizada de la aplicación de seguridad de Xiaomi en la región global Como saben se acaba de lanzar una nueva actualización y pues si no te ha llegado vía OTA la puedes instalar mediante la APK Que te voy a estar dejando en la descripción de este video, es 100% oficial y pues la vas a poder instalar en cualquier dispositivo de Xiaomi región global Aclarar estos puntos pues como saben estas actualizaciones de las aplicaciones de seguridad pues mejoran lo que serían algunas cosas de tu dispositivo Como batería, seguridad, un poco de rendimiento y de igual manera pues va a solucionar pequeños bugs o problemas que estuviera presentando Como por ejemplo a veces suele tener problemas en Game Turbo, entre otras cosas más Aclarar estos puntos, reitero en la descripción de este video te estaré dejando el enlace directo para que vayas a descargarla Y pues te voy a estar mostrando aquí un poco de lo que pues es la aplicación y como vamos a proceder a instalarla En todo caso que tu nunca hayas instalado una aplicación mediante APK Si te lanza un mensaje de alerta que pues tu dispositivo está vulnerable pues simplemente dale caso omiso Es cuestión de la seguridad que implementa tu dispositivo con aplicaciones externas pero es totalmente segura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!